El día de hoy no es solo un hecho histórico, sino también un gran reconocimiento a esos millones de compatriotas que con sus oposiciones y sus críticas al pasado acuerdo para la paz, pues fueran hoy influyentes e incluyentes dentro de este nuevo acuerdo y que trazara esa nueva baja de ruta para que dentro de su refrendación e implementación logremos esa paz estable y duradera para todos los colombianos.